Hola a todos, bienvenidos a vibusiness.com.mx, yo soy Lalo Arias y continuamos con las historias de gente que ya está construyendo su red, como ustedes se darán cuenta los videocats de la semana son precisamente para eso, para ver, para emocionarnos y conocer historias de gente que ya lo está haciendo, porque eso es algo que nos preguntan mucho, bueno y quien lo está haciendo, pues ahora van a conocer también un caso más, Matthew Santoro, un comediante que viene desde las tierras de Canadá. Hola a todos, yo soy Jan y es muy interesante su caso porque es una de las personalidades de mayor crecimiento en YouTube, por ejemplo alguno de sus números, tiene 3.6 millones de suscriptores y más de 331 millones de reproducciones de sus videos, wow, lo que está haciendo este chico es impresionante y no es algo que digas es que lleva 3 videos y tiene esos números, por supuesto que no, tiene casi 4 años intentándolo, intentándolo, intentándolo y su constancia, su perseverancia, su determinación, su ganas de seguir adelante es lo que lo tienen ahora, disfrutando de estos frutos del éxito tan grandes. Sí, porque de hecho estamos hablando ahorita que en este momento tiene aproximadamente 3.6 millones de suscriptores a su canal de YouTube, pero eso es ahorita, pero qué pasó en el antes, que es precisamente el objetivo de estos videocats, qué pasó en el antes, pues resulta ser que él empezó por ahí de mayo de 2010, que es la fecha que tiene su primer video, pero lo más curioso es que dice que comenzó a hacer videos porque vio que todo mundo lo estaba haciendo, dice, pues todo mundo lo hace, ¿por qué yo no? Exacto, y fue como un hobby, como decir, a ver qué pasa, a ver qué experimento, no tenía un proyecto, es más, en su primer video ni siquiera tenía nombre de cómo se llamaba, bienvenidos al show sin nombre, exacto, porque además es una persona bastante agradable, desde que lo ves, sus videos son en inglés, pero que no sepas inglés, tú lo ves y es una persona muy muy agradable, entonces es curioso, simplemente porque todo mundo lo estaba haciendo, dijo, pues voy a intentarlo, a ver qué tal si pega, ¿no? De hecho comenta que en un principio nunca se imaginó llegar a ese punto, o sea, sí quería crecer, pero nunca pensó 3.6 millones de seguidores, ya está entre los grandes, con más suscriptores en YouTube, y lo más interesante también es que comenzó haciendo una publicación a la semana, todos los sábados subía un video, pero es curioso porque en un principio ese era su plan, pero de pronto se desaparecía por dos meses, por tres meses, incluso si tú empiezas a ver los videos, llegaba un punto donde se disculpaba, pensaban que me había desaparecido, no, aquí estamos, lo que pasa es que el trabajo no me da oportunidad, no puedo hacer tantos videos como quisiera porque el trabajo no lo me permite, y es que él trabajaba en una oficina de contador. Sí, y él trabajaba de 9 a 5 y precisamente ese era su problema, ¿no? Como muchos de las personas que nos están viendo y como muchas de las personas que el día de mañana pueden decir, es que yo estoy en la misma situación, mi trabajo me absorbe, pues si vale la pena buscar el tiempo suficiente para poder decir, ok, hago un video de 2, 3 minutos, porque sus primeros videos, eso es lo que duraban. Ahorita ya, obviamente que se dedica 100% a esto, ve sus videos muy bien hechos, muy bien editados, muy bien pensados, incluso porque él está yéndose por la categoría de enumerar las cosas, por ejemplo, las 10 cosas más importantes que me pasan en tal cosa, ¿no? Como lo manejaba otro rollo, ¿no? Con Adal Ramones, de los 5 puntos de otro rollo, ¿para qué? Y el tema que estaba manejando. Mucho de ese estilo, exactamente. Lo estaba manejando mucho de ese estilo, y su video más famoso es, las 10 horribles leyendas urbanas que resultaron ser verdad. Ese es su video más famoso, que lo publicó el 8 de febrero del 2014, prácticamente hace un año, y tiene casi 8 millones de reproducciones este video. Está muy bueno, véanlo, está interesante, y te vas a reír un ratito. Pero aquí lo curioso, y esto es algún dato muy interesante, dice él que durante los primeros tres años y medio, tres años y medio le costó llegar a 10 mil suscriptores. Tres años y medio de trabajo, que dentro de ese periodo pasó algo muy peculiar. ¿Lo despidieron de su empleo? Sí, ese es algo que, pues, también nos puede pasar a muchos de nosotros. Y no lo despidieron por hacer videos, lo despidieron por otra razón, ¿no? Y llegó un punto donde dijo, bueno, si ya me despidieron y yo no tenía tiempo para hacer esto, pues vámonos de lleno, y empezó a trabajar más duro, y empezó a subir publicaciones dos veces a la semana. Fue cuando digo, pues vamos a hacer esto, no encuentro otra cosa más que esto, vamos a dedicarnos de lleno a la publicación de videos, y tres años y medio después, estamos hablando de principios de 2014. Él empezó en mayo de 2010, a principios de 2014, y lo comenta él en una entrevista que le hicieron, pasó de 10 mil suscriptores en solamente seis meses a dos millones. Y es que tenemos que entender que todos empezamos así, pero la gran diferencia, o porque dirías, bueno, ¿cómo es posible que en tres años y medio tuvo 10 mil? ¿Y cómo es posible que ahora en seis meses haya tenido dos millones? ¿Cómo es posible esto? Por la gran cantidad de material que ya tienes disponible. Si estabas sacando un video a la semana durante tres años y medio, estamos hablando de 50, 180 videos que ya tenía. Entonces, es así cuando la gente diga, ah, esto se ve muy interesante. También pasa que haces un video y se vuelve viral, y después todos los videos que haces ya ni quien te pele. O lo más común, que es lo que le pasó a Mateo Santoro, que tienes muchísimos videos que se ven muy poco, y después se vuelven virales, pero todos los videos, todo tu trabajo se vuelve viral, y fue por eso que de 10 mil, después de tres años y medio, logra pasar a dos millones y tan solo seis meses. No te sientas frustrado. Si tú dices que yo hice un video y solamente lo han reproducido 10 veces, no te sientas mal, así comenzamos todos. De hecho, es un fenómeno que se da en la construcción de redes, que es precisamente la gente llega por un video, pero cuando ve que hay 180, entonces en un fin de semana puedes tener 180 vistas de una sola persona. Y ahí es donde empiezan a crecer los números, pero porque tienes 180 videos que se van corriendo la voz y todos llegan a 180, 180, entonces va subiendo de 180 a 180, porque tienes una gran cantidad de videos. Es uno de los principios de la construcción de redes. Los videos que te anteceden al último video también van a ser vistos si les atrae el último que vieron. Te invitamos a que visites socialblade.com y pongas Matthew Santoro. Esta página se dedica a calificar las páginas de internet como de YouTube, como de Facebook, como de Instagram, y te va diciendo qué rango le ponen ellos con base al crecimiento que tienen. En YouTube es con base al crecimiento de suscriptores y de vistas de tus videos. Y esta página socialblade.com lo cataloga el canal de YouTube de Matthew Santoro con un rango A. Es el máximo que dan por el crecimiento tan bueno que tiene, porque sus números en los últimos meses, en el último año, en el último año, son muy interesantes. Ahorita vamos a ver también en el último mes son muy buenos. Muy interesantes. Pero fíjense, un dato curioso. Durante esos tres años y medio, y él lo confiesa, varias veces pensó en renunciar. Como nos pasa a nosotros. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué sigo haciendo? Ni quien me pele, ni quien me siga. No explota esto. Él también lo llevó a pensar. Pero comenta que la razón por la cual no renunció es porque le dolía en el alma, en el alma, todo el trabajo y esfuerzo que hacía en sus videos. De hecho, si tú te pones a ver sus videos, te vas a dar cuenta que no son cualquier cosita de videos. Realmente le invertí a tiempo y esfuerzo. Y eso era lo que más le dolía. Tanto trabajo para no haber logrado el reconocimiento que estaba buscando. Y lo curioso es que ese deseo de obtener reconocimiento y de dejar caer ese... No sé, de tirar ese esfuerzo a la basura, fue lo que lo motivaba a seguir trabajando. Sí. Y veamos los números que tiene en los últimos 30 días que SocialB nos los da. Esto definitivamente, desde mi punto de vista, es ser muy bueno. Casi 33 millones de visitas de sus videos en los últimos 30 días. Es algo increíble. Eso significa más de un millón de personas que te estén viendo al día. Y él comenta en una entrevista, y es una persona que cae muy bien, que no es alzado por todos los logos que tiene. Y dice, es increíble que personas como yo estén teniendo más visitas al mes que algunas redes de televisión por cable que tienen presupuestos de millones de dólares. Mi presupuesto es de cero dólares. Y es increíble que tanta gente me vea. Eso es lo que él dice. Entonces te quedas, wow, pero hay que seguir esforzándonos. No porque lleves 10 videos y no porque lleves 10 semanas en esto, significa que ya vas a ser el ídolo de las multitudes. Y está pasando algo muy curioso porque los comediantes tradicionales, los comediantes de televisión, hay algunos que están empezando a conocer los casos como Matthew Santoro, porque no es el único. Y resulta ser que los comediantes de televisión están empezando a incursionar en internet porque dices que no es posible que él tiene más vistas que las que yo consigo. Comentaban a comediantes que no es posible, ni yo trabajando 24-7 lograría hacer lo que él hace con un simple video. Exactamente. También en otra entrevista le preguntaron, bueno, y exactamente qué fue lo que te lanzó al éxito. Y la forma en que responde me parece genial. Él dice, me gustaría poder señalar una cosa y decir, fue eso, eso fue lo que me llevó al éxito. Dice, pero la verdad es que no puedo hacerlo. Más bien creo que fue una combinación de paciencia, buena suerte, tiempo y trabajo duro. Así es que si tú tienes inquietudes, miedos, inseguridades, te podrás dar cuenta que también los grandes constructores de redes de hoy en día los tuvieron. Así es que no lo pienses más, comienza la construcción de tu red y ya sabes, nos vemos aquí la próxima semana donde seguiremos compartiendo con ustedes historias de gente que ha construido su red con gran éxito. Saludos a todos y hasta la próxima. Nos vemos.